En Antioquia las oportunidades educativas son para todos. La educación es el medio para alcanzar los sueños. Conoce en Estudiar Vale la Pena historias de vida, sueños cumplidos, conflictos superados, becas y nuevas oportunidades de estudio. Estudiar Vale la Pena, todos los martes 8 y 30 de la noche por Teleantioquia, mi canal. Antioquia la más educada. Antioquia la más educada.